¿Se imagina un teleférico similar a este en el Cerro Chiripó? Pues la idea sigue firme por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón y fue declarada como de interés cantonal y buscará una declaración de carácter nacional por parte del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Tomo un acuerdo en pleno de lo que es declarar de interés cantonal público lo que es el proyecto, el teleférico, el acceso a la cima del Cerro Chiripó y una exhortativa, una solicitud expresa vía acuerdo municipal que le vamos a realizar al señor Presidente de la República este fin de semana que lo tenemos acá por el cantón. Yo creo que es un paso interesante de esa visión que tenemos como administración y como nuevo consejo de ver más posibilidades de crecimiento a nuestro cantón. Es un proyecto ambicioso pero al mismo tiempo de gran responsabilidad con el ambiente. Tiene que ser una solución sumamente responsablemente ecológica, eso sí, y yo sé que en eso a partir de este tema que ya abrimos, de esta declaratoria, ahí podemos ir viendo las diferentes aristas que se van presentando. Hay un peso importantísimo por parte del Minae Sinac, en virtud de que ellos son los administradores de ese terreno, pero bueno, hay una voluntad al menos política de ir por parte de esta administración y este consejo colaborar. Esta novedosa iniciativa tendría unos 10 mil metros de recorrido saliendo desde el sector de San Gerardo de Rivas. El centro de San Gerardo de Rivas, en un sector de San Gerardo de Rivas, por lo menos los trazos iniciales que hemos realizado, estamos hablando de entre 8 y 9 kilómetros, que sería la longitud de este teleférico, con unas paradas aproximadamente de cada kilómetro. Nosotros hemos investigado un poquito del tema, al menos viendo algunos otros modelos de teleféricos en el mundo, pero a lo largo de lo que es desde San Gerardo y por lo que es los enfiladeros o las partes ahí tipo valle, que llegan hasta inclusive el sector de base Crestones, o muy cercano a base Crestones. El valor de este proyecto es alto, pero el costo todavía no se maneja, aunque buscan asesoría internacional para tener el panorama claro en cuanto a este aspecto. Vamos a solicitar y estamos haciendo algunos sondeos de índole internacional para ver en qué orden de los millones de dólares podría andar un proyecto de esos, sin embargo que es muy autosostenible desde el punto de vista financiero en virtud de la visitación y la ocupación que eso podría tener. Pero yo creo que es parte de estos pasos que queremos dar hacia un cantón que quiere aprovechar una belleza natural como la que tenemos. La idea de la municipalidad es que el mandatario de la República declare de interés nacional esta iniciativa del teleférico en su visita al cantón durante este fin de semana.